China anunció este 11 de febrero el desarrollo de una versión modificada del cohete Long March 6, con cuatro refuerzos adicionales para aumentar su capacidad de carga y enviarlo al espacio en 2020, informaron fuentes oficiales. El cohete de tres etapas tiene una longitud de 29.3 metros, con un peso de lanzamiento de 103 toneladas, además cuenta con una capacidad de carga de una tonelada para órbita sincrónica al Sol. El Long March 6 se enviará con la ayuda de la Academia de Tecnología de Vuelo Espacial de Shanghái bajo la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, que diseñó el cohete. Long March 6 se utiliza para los lanzamientos comerciales de la Academia y completó dos pruebas espaciales en septiembre de 2015 y noviembre de 2017, con 20 satélites y tres satélites de forma respectiva. Alimentado por un propelente líquido hecho de oxígeno líquido y queroseno, el Long March 6 es el primer cohete portador de China que utiliza combustible sin tóxicos ni contaminante, Notimex.